Hey, buenas a todos, compañeros de minecraft Y bueno, por fin he averiguado como los aldeanos pueden Como lo estoy sabiendo ahí, tener hijos Y mirad, si entro, voy a romper He hecho esto un poco más grande para que tengan espacio Y mirad, ya tenemos 3 hijos que se están descontrolando Lo único que tenéis que hacer, os explico, vale Tenéis que tener 2 aldeanos, los dos tienen Bueno, uno al menos, ha de tener trabajo Luego, siguiente paso Esto no hace falta Vale, siguiente paso Les tenéis que tirar Zanahorias, trigo, ¿veis? O patatas que les he tirado yo porque me sobraban Entonces, se las Como que uno se las tira al otro Y veis, ahora mirad Como que se las intercambian Se hacen amiguitos Y ahora veis, ahora les se den Corazoncitos y tienen otro hijito Pero ya tendrán 4 aldeanos En el tutorial que he visto me han dicho que podían tener 2 por día Se supone que cuando se les llena el inventario Tiene un hijo Y parece que habían tenido 3 3 hijitos Así que, wow, estoy súper contento Luego los sacaremos de aquí Y los llevaremos Pero me encanta que Vuelven, vuelven, vuelven Se están tirando patatas A ver si Me voy a ir a ver si Cuando vengamos Hay 3 hijos Si cuando vengamos hay más Más Significará que Que esto es una fábrica de aldeanos O sea, podemos Hasta vender a aldeanos Podemos ser traficantes de aldeanos Al principio pensaba que era como Nada con aleaciones Que era como Puerta de roble Que les ponéis un montón De puertas Y se aparadan Pero no También He hecho por aquí Como veis Uy, que se ha generado una bruja Hay que ir a la sacopaco Sin que tirar una poción Vale, bien Una vez que lo empezamos a golpear Saca esa poción Como esa poción de curación Y no tira pociones de veneno Así que le podemos reventar la cara Es el sistema de lucha Que he utilizado al menos Contra las brujas Y bueno He hecho esto Para buscar diamante He encontrado He encontrado Seis Seis diamantitos aquí Vale Mirad He encontrado Seis diamantes aquí Y los otros ocho Los he encontrado Mientras que estaba ampliando la zona Me he dado cuenta que había Arriba había Y ala Creo que ahí no van a tener más hijitos Hay tres A no ser que haya un cuarto por allí No Vale, ahí tres Pues nada Les he hecho esto Espacioso Y no lo voy a quitar Porque ya que funciona Pa' que toquete algo que funciona Entonces Desde el anterior episodio He ampliado esto hacia aquí Y entonces El único aldeano granjero que tenemos Es este Con el que ya he comerciado Veis He subido el nivel Entonces Este Al final Lo he querido cambiar A uno que comerciara A través de reparación Uy Me ha O A ver Este aldeano Es el de Enrompible ¿No? Sí Enrompible Este lo cambié Para que me diera espinas 3 O no sé si lo tenía Este tiene Tengo que ser seguro Que no me acaba de convencer Este tiene fortuna 3 Y este de ahí Tiene saqueo 3 ¿Vale? No No hace falta verlo Que ya lo sé yo Tiene saqueo 3 Los gatos se van colando por aquí Bueno mirad hasta donde llega el túnel Tampoco es muy lejos ¿Vale? Busco un poco de diamante Y luego ya Me he ido Tampoco quería Ir muy chetado Ya que el pol Y el Bueno El pol que lo tengo aquí en el grupo No se puede conectar a la minecraft Entonces de donde no voy a pillar nada más Os voy a enseñar la entrada ¿Vale? Como la he toqueteado Para que mis compañeros Cuando vengan No vean Como un trocito de piedra Y ahí Una bajada de agua No Lo he toqueteado Para que vean A un ñordo ¿Vale? Y digan Esto Aquí no hay nada Aquí no hay nada importante ¿Vale? Ahora vais a ver Como lo he ocultado ¿Vale? Está bastante bien Si que es verdad Que igual Pues Se le puede Basar por la cabeza A romper el bloque Que está tapando la entrada Pero Lo dudo mucho A ver ¿Quién se va a llevar Al bloque que vais a ver ahora? Bueno Si es un bloque de madera Pues A ver Tampoco Quiero hacer un bloque de madera en medio Pero no es un bloque de madera Es una mesa de trabajo Que está aquí Uy Esto Lo he hecho de manera Que parezca una pequeña casa Provisional ¿Vale? Aquí falta tapar el techo Entonces He colocado Una mesa de grafite Donde está el churro de agua Y Aquí un cofre Donde he colocado Un poco de porquería ¿Vale? Para que la persona que venga Diga Hostia Que aquí Me ve alguien Porque si pongo un cofre vacío Pues Nadie se va a creer Que yo viva Que alguien Bueno Que yo o alguien viva ahí Entonces Voy a recoger todas las patatas ¿Vale? Porque así luego Puedo tener Ahora mismo no me interesa tener más ¿Vale? Porque tengo que ampliar Y como se me llena eso de aldeanos Bueno Si me costó Si me costó Con O sea ¿Por qué si me costó mucho Mover los aldeanos De un sitio al otro? Pues Si tengo tres O sea Si Si me costaron No me imagino Tener un montón De aldeanos ahí Correteando No me imagino Entonces He puesto Al final Sabéis que en el anterior vídeo Por desgracia Se me cortó la grabación Cuando estaba enseñándoos esto Pues Pues Lo he plantado He plantado aquí Un montón de caña de azúcar Para tener papel ¿Vale? De la mejor manera que se me ocurrió He plantado árboles Y bueno Pues tampoco he avanzado En nada muy Muy técnico ¿Vale? He hecho la La pared esa Para dejar cofres Y tampoco es que haya avanzado Ahí a lo grande ¿Sabes? A ver 14 diamantes Pues que Tampoco voy a hacer nada Con esos 14 diamantes ¿Sabéis? A ver He hecho el huerto ¿Vale? Para poder tener materiales Para los vídeos Y bastantes cosas Me gusta Ponerme a grabar Cuando estiro las patatas Porque veáis todo Pero me daba miedo Que Que le estire las patatas No pasa nada Y ¿Sabes? Y quedará ahí como un parriela Entonces no lo he hecho Primero he preferido comprobarlo Y bueno También Tenía miedo Porque el tutorial que he visto Era de 1.16 Y no de 1.17 Que la No Joder Eso es de todo Pensad que estaba en la 1.17 Me he quedado en todo Pues nada Sí o sí Y tiene que funcionar Vale Pensad que estaba en la 1.17 Pero no Este era 1.16 Bueno He comprobado varias veces Que Cuando bajo Me quedo igual A burbuja O a cero Pero nunca me he quitado vida Bajando Tengo aquí cenarios Que los voy a comerciar con él Vale ¿Ven? Voy a ver si aquí tengo alguna Sí Me parece que tengo una Por una Ven Ven Que quiero comerciar contigo Bien Me quedo con 8 3 esmeralditas Que me gano yo Y ahora Hemos de volver a subir Porque He de Hacer esto Les voy a tirar patatas Para que tengan Otro Otro O dos hijos más Vale Pero tampoco Quiero que tengan Tú A ver Es que de verdad Hay 3 Vale Tened más patatas Que quiero que tengáis otro Hijo Y estos hijos Los voy a ir moviendo Vale Sí que voy a tapar Esto por aquí Y los voy a mover O sea Quiero que los padres Estén allí En un lateral Vale Y puedo acercar Todos los hijos Ahora se quieren dormir En mi cama Pero que es esto Bueno da igual Eh Quiero uno Quiero uno que sea Vale Para esto Otro Ya bueno Ya miraré varios oficios Que puedo Si creo que me interesa Ahora es ¿Qué hizo? Bloques Sí Bloques Ah que es de noche En verdad que de noche No pueden Me voy a cagar En Eh Aldeano Aldeano En serio Tío No No Aldeano Vete Vete De romper las camas Joder tío Todo por los hijos Todo por los hijos Hijos Ahí no es vuestra cama Ahora entiendo Porque en el video decían Una cama para los hijos Que si no Se os va a liar Pues nada Pues nada Rompo las camas Vale Y hijitos Fuera Voy a hacer de día Hora Día Hijos Fuera No se me escapéis Los padres Van a estar dentro Si o si Vosotros no Fuera Muy bien Uno Dos Tres Hay veces que los niños Solo aprenden A bofetadas Da igual Lo que digáis Y los Y los Es que los padres Y más Los padres y más Venga Tirad Para dentro Tirad para dentro Hombre Eso Eso nos dará ejemplo Hombre Vale Voy a intentar que se monten Aunque evidentemente No se van a poder montar los tres Pero así un poco Los tengo Aunque los tenga aquí en medio ¿Sabes? Al menos No te creo Vale De tapar por aquí No Vale Ya no te pongas en medio Vale Venga Los tres hermanitos Muy bien Ahora Sois trillizos No habéis nacido Bueno Si habéis nacido a la vez Casi Ahora dejadme colocarle Las camas A vuestros padres Que si no No pueden dormir ellos Toma Se la Y se la Asocian los niños Pero veis Que no es vuestra cama Vale Y voy a estar aquí Una fábrica de lana Para los aldeanos Que flipas Y si no iré a la otra aldea Y pierde muchas camas Vale De momento tengo esta Se lo voy a colocar yo Ese aquí Vale Entonces voy a colocar Una Para Vale Vale Así los padres Tienen cama Que También vosotros Vale Estas dos No nos voy a colocar Porque Los aldeanos Se van a asociar A estas Voy a hacer así Y así esta cama Al menos aparecer aquí Si muero Y entonces Os voy a enseñar el trayecto Si queréis Hasta la Subo Vale Y nos vemos Se la aldea Y nos vemos 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 Vale Ya estoy en la aldea Vale El trayecto Tampoco era muy largo Y a ver Voy a voltear Lo que nos dejamos Porque el Arnau y yo Aquí vinimos Voy a llevar Segaso El barril este El Arnau y yo Vinimos aquí Pero No me pude llevar Todas las camas Como veis Porque Tenía Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Estos aldeanos Estos aldeanos me dan igual Vale Porque Ahora mismo No me voy a poner A llevarme Estos aldeanos A esta casa Sería una tontería Sería imbécil Si lo hiciera El trayecto que hay De aquí a casa Con aldeanos Sería Brutal Pero bueno A ver Aquí arriba hay algo Subo 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 No Bajo Vale Pues nada Aquí me voy a llevar Como veis Están todas las puertas abiertas Porque nos llevamos Bueno Loteamos toda la aldea Cuando la encontramos Así que esto Abriéndome el inventario Y bueno Que en el Tercer episodio Si no me equivoco Vayamos Así con aldeanos La verdad Bastante bien No me gusta De ir Tan chitados En comparación Con los otros compañeros Vale Pero a ver Es que Si no se meten A la serie A ver Que el pole No es culpa suya Pero por ejemplo Que el collar No se conecte O otros que no se conecten Pues Ahí sigue Es culpa suya Que igual no Que igual No se conectan Por algún motivo Pero claro Si no lo dicen Pues Vale Otra camita Subimos No hay nada Bueno me estoy dando Aquí un montón De camas Para que veáis Los aldeanos Que quiero tener O sea Quiero Que digo Bueno Que quiero Una pechera Con este encantamiento Me voy abajo Con mis aldeanos Bueno me voy Al sótano De mi casa Cojo Las vías Del tren Cabrán Me voy Y venga Estoy aquí Con mis aldeanos Tú A ver Y luego tendrán carteles De Yo que se Pondrá Fortuna Inrompible Protección Lo que sé Lo que sé Lo que sé Saqueo Espinas Es que si no es Si no es el nivel máximo No lo cojo A no ser que sea Reparación 1 Que lo he conseguido Que creo que os lo he enseñado Reparación 1 Que eso Encantamiento Pues Como es nivel 1 Que es el único nivel que tiene Pues Pero no os creáis Que fue Que no me costó Estuve hablando Con el aldeano Diciéndole Aldeano A ver Mira el de fortuna 3 Es el Es De momento Mi aldeano preferido Pero Tú Tú podrías ser ahora Mi aldeano preferido Si Me dieras Reparación El aldeano dijo A ver Voy a intentar estudiar Para sacar reparación Y Lo ha hecho Voy a darme toda la caña de azúcar Que vea Para Poder esto Vale Tengo ahora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Camas Que bueno Son para 9 aldeanos Más una que tengo en casa Que son 10 aldeanos Más que puedo tener Vale Sin que Se estén acoplando a mi cama Y bueno Pues esos dos aldeanos Vale Bibliotecarios Van a ser los que siempre van a estar Dando hijitos Vale Pues fue bien Porque yo Yo en realidad Cuando encerra esos dos aldeanos juntos Tenía pensado Que fueran aldeanos Que iban a Que fueran los que tuvieran hijos Entonces Les dejé ahí con las camas Con los dos trabajos Pero dije Que raro No se aparean Les coloqué un huevaco de puerta En realidad Cuando amplié eso Puedo colocarle un montón de puertas Se las coloqué Nada No se apareaban Dije Pues nada Voy a ver un vídeo Me fui Vi un vídeo Y dije De verdad Se hace así Vale Voy a matar a este Simplemente por las esmeraldas Vale Sin que me mate a mi Sin que me mate a mi Porque me ha dejado A medio corazón De un toque No se ni como Es dios Vale Voy a ponerme A la barra Clear Después de comer Justo a la ciudad de noche Me van a dejar a medio corazón De verdad Barra Effect Por el tonic Clear Es que si no Cuando vaya a mi casa Me van a Me van Vamos a tener una oleada Y no quiero Porque aunque la superara Que ya os digo yo Que no la iba a superar Sin morir mil veces Aunque la superara Luego Espera De du Así que ahora Es el nivel De chedad En cuanto a esmeraldas En cuanto a todo Luego Mis compañeros Sentarían a la serie Y les diríamos Que queréis hacer ya Al serie 5 Que nosotros Se pillaba al dragón Vamos Fue un edalite encantado Y Y Y ya está Y vamos mamadísimos No yo no quiero Que mis compañeros Se entren Y hicieras eso Yo quiero Cuando entren Decirles Que vamos a Vamos a buscar Esto Vamos a buscar Lo otro Y que luego En un futuro Pues vayamos Igual de chetados Vale Un montón Un montón De Un montón De esto Uy Esto es lo que no me gusta Que me caigo Entonces rompo todo Y no me gusta Vamos Venga 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 Un montón De papel Porque me da igual Que tenga ahí 8 meter stacks De papel Porque cuando Le bloquee El comercio A un aldeano Si me bloquea El comercio A un aldeano Luego yo puedo Ir a A comerciar Con otro Que me comercié Papel Otra cosa Que me acabo De acordar Ahora mismo Es Mi granja De cuar Es un Literalmente 40 De aquí De calabazas Porque Cuando llegué Al nivel 2 Del aldeano Dije 6 calabazas Una esmeralda Está bastante bien Entonces recordé Que allí A lo fondo Vi calabazas Y dije Las voy a A coger Las cogí Las transformé En semillas Me dieron 40 Y empecé A excavar Hasta que tuve 40 Bueno Ves que Cuando rompo Este bloque Mira Bajo ahora Esto es como Una baja De un bunker Un ascensor Bajo Entonces Mientras que Estás bajando Cuando has hecho La variante Parece que te vas a ahogar Cuando en realidad Llegas Aquí ya Y dices Que aire más puro Creo que No se han hecho mayores Bueno es de noche Voy a dormir yo también Y Vale Si queréis Ampliamos Hacia allí En un momento Y les hacemos Casitas A cada uno De estos De la aldea No se Vale Voy a Pum 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 Venga Dejamos esto aquí Nos da para hacer Un poquito más Pum Parece que tengo papel En el cofre Aquí está 18 El estandarte Este lo voy a colocar aquí Para que den miedo El barril Este lo voy a guardar Las camas Ahora veré Que hago con ellas Voy a dejar aquí 21 esmeraldas Que tenemos ya Más todas las que voy a conseguir El que me interesa Sufrir de nivel Es este Porque soy el único aldeano Que en el siguiente nivel Me da un libro Con Paso de lado uno A ver No nos vamos a quejar Porque también En el siguiente nivel Nos dan otro encantamiento Que a ver A ver que podría hacer A ver que podría 27 esmeraldas Voy a ver Que me comercian Este a cambio De 26 Un libro con reparación Ojito que puede estar 8 Vale 20 20 que nos das Toque sedoso No 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 Es verdad que este es el de toque sedoso O 15 A no ser el de toque sedoso ¿Viste? 20 por Espinas 3 Puede estar bien 37 Me gustaría ahorrar Para el de fortuna Es el de saqueo Que me valdrá también Un testículo ¿No? 42 Está Que saqueo 3 Para una espada De diamante Ojito Entonces 12 de babel Que nos han sobrado Lo voy a dejar Por aquí Toda la cama Lo voy a dejar Yo que sé Voy a hacer un barril Voy a coger este barril Mismo Y lo voy a dejar aquí Voy a empezar A colocar camas A saco Vale Sé que todas estas camas Son para los aldeanos Así que voy a picar Hacia allí Y cuando tenga la zona lista Nos vemos ¿Vale? Chao 800 Son para los aldeanos Hasta la cama Ciudad De juros Un Un Est Est Mi Un Un Este Gracias. 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 Vale, vale, ya estoy aquí, vale. Eh, voy a colocar un tor... Voy a arreglar esto, vale. Voy a colocar una antorcha aquí más. Ahí. Para que no se me generen zombies que se puede liar muy, muy gorda. Entonces coloco... Vayas por aquí. Vayas por allá. Y mirando justo así. Entonces voy a por dos camas. Voy a quitar... Todo... Voy a quitar los hornos. ¿Qué es esto? Vale, un gato. Si se me había acercado tanto a la cámara que parecía un monstruo ahí... Real grande. Bueno, voy a quitar todo esto, vale. Se me va a apretar el inventario. No se que deje yo aquí algo. Aquí. Voy a dejar... Pum. 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 Y aquí. Pum. Vale. Voy a dejar de mirar aquí un poco de redstone. Vale. Ya se haría puedo romper el barril. Pidiéndolo todo, ¿no? Sí. Entonces colocamos... Hay un aldeano que tendrá que vivir conmigo, vale. Una cama aquí. Ah, espere. Voy a romper todas las camas. Entonces... Una cama aquí. Vale. Bien. Y otra cama aquí, porque de momento no me da para hacer otro sitio para todo el lano. Bien. Quiero que sea uno... Pescador. Sí, venga. Pescador. Pum. Estoy desbajo de la barca un momento. No quiero darles a ellos. Vale, bien. A ver, que venga, que venga, que venga. Pescador. Pescador. Si me estás diciendo que tengo que hacer esto, pescador. De verdad, me defaccionas demasiado. Ahí voy. Ah, en todo momento, en todo momento. Carbón. No me gusta. Pero ahora hablaremos de ello, ¿vale? Porque quiero que me comercies un momento. ¿Ves? Esto. Pero parece que hay que comerciar algún carbón. Y yo no quiero. No quiero. No quiero. A ver de enterar. No sé si la barca entra por aquí, ¿eh? Sí. Entra, 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 entra. No... Sí, entra. Ya, a ver si entra. Vale. Si hago. Hora. Noche. ¿Duermes ahí? No. Perdón. Pero has salido de la nada. Lo tienes bien. Me he decidido. A ver. Rompo esta cama. Dame la cama ahí, idiota. Se la coloco aquí. ¿Y quién se le ha agregado? A este payaso, ¿no? Tú, tú te has agregado. ¿Qué payaso se ha agregado a esta cama? ¿Tú quieres dormir ahí? Vale. Pues cojo la... Cojo esto. Te lo llevo aquí. Ahora hablaremos de tus tardeos. Entonces, otra camita. Venga. ¿Quién es el siguiente que viene? ¿Ves? Y te... Tú quiero que seas... No sé qué quiero que sea. Vale. Creo que esta también será de los bibliotecarios, ¿vale? Tú también serás de los bibliotecarios. Entonces, voy a dejar... En el barril de este tío. ¿Ve tú? No, no. Aún no. Vale. Voy a hacer de día. Porque me da... No quiero dormir. Tú no me gustó total. A ver. Así que hay un momento en el que me puedes comerciar... A través de cuerda. Eh... Ahí estamos. Bien hecho, compañero. Así me gusta. Así me gusta. ¿Ves? Entonces ahora puedo guardar todo esto aquí. Posiblemente los aldeanos se me agreguen a los hornos. Así que no los voy a colocar. Y nada. A través de cuerda, que es una porquería, sí. Puedo conseguir esmeraldas, ¿vale? Bien. Tú. Necesito tres camas. Porque el arnau también. Una, dos, tres. Coloco... Una aquí. Una aquí. Que va a ser la tuya. Así que ya está roto. La rompo. La agregas. Perfecto. Y yo me coloco esas dos. Son las que... Aquí dormiremos el arnau y yo. Así que tú, aldeano. Te dejas corretear por aquí. Pero no quiero que me manches nada, ¿vale? Hasta que yo vea que me has manchado algo... Te voy a obligar a recogerlo. Porque yo mi guardia la quiero limpia. Porque luego todo esto va a ser... Vamos. A ver. Lo voy a dejar súper bien ordenadito. Y tengo un montón de piedra. Que no sé qué hacer con ella. Yo luego ya ve... Ah, sí. Posiblemente la cocine toda para las paredes. Es verdad. Dejo madera. Dejo madera. Ahí. ¿Qué? ¿Quieres tener un trabajo? Verás, es que no tengo libros. Pero en cuanto tenga libros... Te daré un trabajo. También necesito vacas. Para tener libros. Bueno. Yo creo que es un episodio súper productivo, ¿eh? A ver si puedo comerciar una esmeraldita. A ver. No tengo 20. Bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Ah, mira. Ah, no. Antes de dejarlo... Ya sé qué trabajo darle a este tío de aquí. Toma. Tenemos para utilizar la carne o de herida. Y luego el oro para cuando vayamos al Nether será gratuito. Si es que de verdad. Aquí voy a dejar el vídeo del episodio. Si hay like. Compartís. Se agradece. Y bueno. Chao, chao. Chao.